Música ¿Quién va a pensar que con la misma lengua Estaré tocando timbre en otra puerta? ¿Quién va a pensar que con mi billetera Estaré comprando pan en otra tienda? No estoy sin lo que yo haga por la calle A ti te gusta más Si tú no me quieres, tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la gana Vos y yo dejamos cara el juego Vos mi malo y yo a tu